¡Hola! ¡Hapy Day to you! ¡Hapy Day to you! ¡Hapy Day to you! ¡Hapy Day to you! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigas cumpliendo! ¡Hasta el año diez mil! ¡Yupi! Miren lo que le preparamos de desayuno. Esto es lo que decía su papá que... ¿Su papá? ¿Las palabras, Mayán? ¿Las palabras? La niña que cumple 10 años. Noche. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo?